Realizará la Procuraduría Federal del Consumidor un operativo de verificación a gasolineras en el estado de Oaxaca, así lo informó Rebeca Cervantes, delegada federal de Profeco en el estado, quien a pesar de no proporcionar una fecha aún en específico, aseguró que dichas revisiones sí se realizarán. Nosotros lo que hacemos es el tema de la calibración de las bombas de gasolina y tenemos un programa ya establecido para irlo haciendo de acuerdo a las solicitudes de las mismas gasolineras. En cuanto al tema de verificación, no le corresponde a Profeco verificar las gasolinas, al menos no a Oaxaca, sino esto está a través de las oficinas centrales y de la Dirección General de Verificación de Combustibles. Hasta donde tengo entendido ya hay una programación de un operativo que se va a llevar a cabo en diferentes estados de la República, entre ellos incluido Oaxaca. Rebeca Cervantes señaló que no se tiene como tal un registro de las gasolineras con irregularidades en la calibración, ya que a pesar de que se ha mencionado de gasolineras que no dan litro correspondientes, esto solo se ha quedado en rumores, sobre todo en tiempos del alza en el precio de los combustibles. Refirió que esto se ha debido a la falta de cultura a la denuncia, pues a pesar de que la ciudadanía observa irregularidades, no procede a realizar la denuncia y ante esto la Profeco no puede proceder, excepto cuando el rumor es muy fuerte, por ello invita a la población en general a acudir a realizar las observaciones correspondientes y de esta manera se puede efectuar la verificación y en su defecto aplicar las sanciones que ameriten. Ver que se dé litro por litro, entonces se verifican las bombas, se ve que estén en nivel y que se pueda dar a la medida que el consumidor acuda, pueda, si compra cinco litros de gasolina, pues sean exactamente los cinco litros de gasolina. Pues no, fíjate que la queja se ha quedado en rumor, pocas son las personas que vienen y establecen una queja directamente aquí a la Profeco, sino generalmente se genera el rumor de que me dieron menos, de que no me están dando litro por litro, de que le subieron, del costo, de todo eso, pero como queja establecida son pocas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.